Hostia Apacidad ahora Se te escuchan begging, eh, así por... En Somalia, a ojo, eh Ahora me subo, ahora me subo para África Norte Me estoy radiando Vamos a las tiendas, ¿no? ¿Viste que han cambiado la hora, se llama Poza Permeable? Va, a las tiendas lleva gente, yo veo que era una casa de estas ¿Ahora se llama quién? Va, si a Voltingo no se llama Poza Permeable ¿Eres tú? Sí Cómo mola este pico, chaval Se acaba de pase, en verdad ¿Qué pico lleva? Mira Hola Esto es como de minero, ¿no? Toma Papísimo ¿Pero es del pase o de tienda? Pase, cabrón Hay que salir de todo Quítate un fin Ah, está al menos con las fornitas ahora Me van a tener ideas de Rainbow Y ahora si hay otra cosa Uy, ¿no ha sobrado ninguna AR? No Joder, voy a escopeta y a Sniper Ves por donde sale Aquí tienes un AR largo ¿Largo? Como mi falo No hay nada No hay nada Ah, sí, ahora yo debería comprarme en Playment también Pero no sé para qué El primo en para aquí Hombre, yo sí Pero tú Yo también ¿Por qué? Yo voy a tener más frugueses que tú Sí, pero... Eh, ahí hay loot Está aquí Me he dado Joder, acabao Me has tocado aún Una bala S ¿Qué otro? Ah, ¿era otro S? Pero esto se ha pirado, ¿no? O se ha suicidado Ha ido a cagar ¿Qué es esto, tío? Esto es una mierda No hay corredera, ¿no? No hay corredera, ¿no? Arriba creo que había No, no, lo que he cogido ha sido una escala Eh... Eh... No... No hay... No hay corredera No hay corredera No hay corredera No hay corredera Iba porque seifice Ah, desde la casa, mira Lesslie, sigue ahí El cabr·la ¿Lo ves en el tejado? Vale, a mí no va la ropa Yo no le veo Aquí, a la izquierda. Me ha canchado, ¿eh? Uy, 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 uy. Mirao. Me metí las piñas. Estoy gaedo, ¿eh? Mira, blanca. Jodas. Vamos a hacer la trece. La trece, veintidós. Uy, la catorce es como viste, ¿eh? Wow, todo el lío, todo el lío, todo el lío. Oh, shit. El streamer. Lo has jodido el streaming, tío. La persona, tío, jodiendo stream sin dos mil. Si llevas cardeoro es mía, ¿eh? Lo he dejado más tarde que tú. ¿A quién? ¿A este? Obviamente. ¿A quién pasa si no? Anda, tienes lagartija. Tengo, tengo diez. ¿A qué hora juega mañana España, tú? ¿Lo sabes? No sé. No sé. Nueve menos cuarto, ¿no? Por ahí. A ver. No sé. Como es otra competición, por así decirlo. La liga esa. El de mañana es amistoso, ¿eh? El de mañana es amistoso, ¿eh? Ah, no es la de la copa esta. No, mañana es amistoso. La copa es el otro día. Ah, vale, vale. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde está el loot? ¿Dónde está el loot? ¿Dónde está, hombre? Aquí. No tiene nada, ¿no? Mola mucho el pico ese. ¿Suena? ¿Tiene sonido el pico o no? No. Bueno, suena como la de linterna, creo. Venga, a ver. A mí este que llevo mola mucho también. Pero es del nivel 100. Pero no lo. Sí. Vente, vamos a subirnos ahí y ya volamos una vez. Volamos, volamos. Mira, mira. Coge una piedra. A ver si hay más piedra. Coge una piedra y métete en un cráter. Y ya verás cómo vuela. Pero en plan, métete en un cráter hacia el tornado. Ya lo hice, creo. Mira, mira, eh. No estás por arriba. Uy, a ver algo. Ah, aquí ha habido. Hombre. Bueno, me he dejado ir para acá y descopiar la mierda esta. No, pero se ve que... ¿Ya se mata a todos? Vale, no hay 50 aquí. No vamos a parar ahí. Hay corredera aquí. Verde, pero... No, no lo llamo esto. Tengo gente aquí loco. Tengo gente aquí loco. Tengo gente chillar. Jajaja. Está súper raro, tú. Está bien, pero... Hay que jugar con peñeros. Uff, me ha subido gente al tornado y me han pedido disparar, tú. Nos persigan. Estoy llevando. ¿Dónde estás, tío? No gastas tanto en venir, tío. Bueno. Joder, nos hemos contado otra aquí. Ay... Porque estaba looteando, que no tenía nada de balas, tío. Sube a nivel o algo. Mira el TF. Y no he saltado entonces. Mil... Ojo. Tengo 1627 pp, ¿sabes? Tengo la vuelta y te he visto en Pekín. Y ya... Me he tirado. Tengo... Tengo pp. Me he tirado. Me he tirado. Lo más importante. Tengo menos Pekín que tú, imagina. Ah, tengo el mismo. Ah, tengo el mismo. Al menos. Menos, más. Oye, tú te has comprado una mejora. No, no te hago nada. Ah, ¿no tienes dinero? Es que no soy un mapa. Lo he dado. Es que no puedo comprar cosas. Me compras esta ropa, tú. Mírate. Echando al combo, tú. ¿Qué es esto, tío? Bañador... Bueno, bueno, bueno. Increíble, increíble, increíble. Una nueva mejora aleatoria. ¡Ojo! Empieza con un walkie talkie y aumenta la distancia a la que llega tu voz. Sí señor, sí señor. Espero que no me den asesino porque ya se pueden jugar los dos fuera ahí juntos. Me lo reventamos a palos. Que le ha pasado el show, eh? Que ya estaba buscando un jugador antes de empezar el juego. ¿Qué? Que le ha pasado el show, eh? Que ha puesto... Ha puesto... Bueno señores, estamos buscando un FA para empezar el puto juego. Tengo cinco personas, ya sabéis. Se han medio abiertos. ¿Qué le ha pasado? No, no ha fallado el TR, eh. El TR siempre tiene problemas de horarios y eso. O eso, o... Cuando había que ir a pisos, tío. El enlace ha puesto un tweet ayer, eh. Un saludo. De mostrar siempre para nada. No sé lo que significa eso. Ah, sí, lo leí. Pues no caí. Que buscan a uno de los... O sea. ¿Puedo? Vale, pronto yo por WhatsApp. Joder, me ha puesto a utilizar el PC, no sé lo que... Vaya pin me llevas de mierda, pollo. Vaya pobre. Venga, máquina. Ojo, ojo por hablar. Ahora que lo pienso, el show voy también a empezar a poner el tweet diciendo... que puta rabia, que asco, no sé qué. ¿Qué es esta mierda, tío? Venga, hasta luego máquina. Uy! Coño, asusta al lado Hostia, que género Pero porque son tan maricones, tío Ojo, soy una golfilla Soy una booty Toma Tengo un mapa, pollo Algo que no sea una mierda de estas, tío Toma, toma Es que, guau, estoy en medio de la nada, tío Yo estoy en... Algo Pancakes Lodge Ese, donde hay una casa Yo estoy en... La casa naranja El minimop Aquí arriba Tío frijoputa Ábreme la puerta Guau, pollo Ese tío que no sé abrir la puerta ¿Qué opinarías de mí? Es muy raro, tío, la puerta No se ha prohibido con esa mierda Ya se ha prohibido con esa mierda No, por la ventana No, lo veo No, no Uy, 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 uy Otra vez no, tío, otra vez no, tío. Me van a hacer pillar ahora. ¿Te ha encontrado? Joder. Me ha salido un este, tío. Espera, un por la espalda, esperate. No sé si estoy muerto ya. No. No puede espadear la pantalla, tío. Está tocado uno, eh. Tiene medio escudo, al menos. Está un hit. Estaba a uno de vida, literal. ¿Cómo te agachas tú? ¿Te agachas hace menos ruido? Creo que sí. ¡Ojo! Tiene un opuesto musicota en esta casa. Bueno. Buah, yo creo que estoy muerto, pollo. Yo voy a ver si consigo gasolina, tío. Yo voy con el cochecito. ¿En serio me he comido de una teampa, tío? Toma. Buah, ya necesito ayuda, tú. Buah, no he comido de una teampa. Corredor azul aquí. ¿He muerto, dice? ¿Qué ha pasado? Vale. Me he comido de una teampa y supuestamente me he muerto. Ah, ¿te has comido de una teampa? Sí. Ya estoy muerto, eh. No sé si puedes ver mi cámara, pero... Aquí hay corredor azul, pero vendón no hay. El asesino está al lado de mi cadáver de encima. Ahí tienes escala. No hay que ver el coche, eh. Gasolina y batería necesitamos. Vale. Mi hipotirina, eh, ¿no? El asesino es un friki, eh. Mi hipotirina. Ya, ya. No hace falta que lo digas. Estamos los dos jodidos. ¿Pero cómo se mueve tan rápido el asesino, tío? Porque tú tienes un mapa y con el mapa te puedes transportar a donde quieras. Y del cuadrado... Vaya tela. Eso es el círculo. Y del cuadrado te conviertes como en un cuervo y vas volando. Y puedes ponerte delante del tío, que así es como te he dicho y se había antes. Y me acaban de pegar una hostia cojonuda. Aquí hay una pava. Es que... La asesino está en la casa de la pava, tío. Yo estoy buscando baterías, eso. Yo tengo un coche que tiene una batería puesta. Falta el bidón de gasolina. Vale. ¿No nos haces vendas aquí, tío? Tengo que ver la tormenta. La, al lado, al lado. No hay una venda. No hay friend. ¿ whereby la es escopeta, tú? ¿Qué es la negra esa? Vale Soy la negra del chándal La escopeta, o sea, solo tiene una bala, eh, es lo malo Esta está la polla del chuchuchua Amigo ¿Cómo se mira detrás? ¿No es R1? Oh, madre, que listo soy Es que voy todo jodido Voy a ir volando Y luego para abrir la puerta tienes que levantar eso y acercarte al poma Acercarte al poma y se te da buen No, no quiero una pistola en galas Una escopetilla ¿Cómo te ha dado la linterna, tú? Con L1 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Pedrín! ¡Corre, cabrón! ¡Ahí va, Pedrín! ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¿Qué te hace el león? ¡Que no veo! ¿Qué pasa? ¡Que se me raya la pantalla! ¡Ojo! ¡No lo veo! ¿Qué te ha hecho? ¡Ateas tuya! ¡Ateas tuya! ¡Buah! Me ha matado Este pavo es un fuiki, tío Pero si no veía nada, tú Eso es lo del triángulo Vale, vale, ya entiendo y ahora Tío, salir de esta y la otra Es lo del triángulo Es lo del triángulo lo que me ha hecho Cuando tú le das al triángulo Es como que te metes en la mente del otro Hay un gran problema ¿Tienes que escapar? ¿Tienes que escapar? ¿Yo? ¿Escapar? ¿Para qué? ¿Que vale? ¿Tienes que escapar de vez en cuando? Yo tengo uno Ahora, ahora Si quieres Si Estoy con tus manos, amigo ¿Has visto lo que le ha pasado por el grupo? No, no he visto nada Un de 50 aquí arriba Yo estaba viendo esto, eh Ah, eso sí lo he visto, sí Pero me tienes que invitar por yo Otra de 50 aquí abajo Píllala Yo llevo minis Está en el baño Vamos a por gente ya No voy a matar nada aquí No voy a matar nada aquí No voy a matar nada aquí Si No voy a matar No me vas a matar nada aquí No me vas a matar nada aquí Server, tío... Bueno, a ver si eres la profesión de Ken se la han pirado. Ah, ¿sabes? Ah, qué asco, tío... Ya, ya, ya... Chú, chú, chú... Voy a poner el brillo a tope, pollo, en el juego. Yo no sé tú, eh, pero yo no veo un cagado, así que... A la vieja usanza, ¿dónde se pone el brillo? Sí, tío, ya todos los putos giri-guarros tienen el juego, macho. Gamma, en 2.2. ¿Cómo se cambia? A ver... Gamma, por culo, a tope. Me van a caer los ojos. ¿Tú la has subido? Yo la dejo tal como está. Ya, voy a tener fuerte portátil otra vez. 3.2 he puesto la gama, tú. Gamma, por culo. Sí, ya voy a dos días, ahora tres. O dos y yo el otro día. No, el fuerte no, la fortaleza. Sí, el pequeñito. No, pero acabo el truco grande. Ah, vale. ¿Hay gente aquí? Eh, ¿dónde? A la derecha, eh. Están pegando, eh. Míralo, míralo, ves ese grande. A la derecha, a la derecha hay gente, tú. Sí, a la derecha no se ha visto ya. Yo estoy con el fantasma, eh. Chuu, chuu, chuu. Hay una aquí caída. He tirado uno ahí abajo, sí. Sí, hay otra aquí abajo. Madre mía, por buscar parte. Tío, a veces, tío. Una bala esa. Bueno, calma. Estás bajando, eh. ¿Ah, sí? Pensaba que estabas viendo. Hay más, hay otro dúo, creo, eh. Son los que están escondidos. Sí, he escuchado uno. Ha rematado. ¿Ese ha caído con el otro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había otro dúo. Que es el que vi primero. Hostia, qué susto más. ¿Has saltado? Sí, sí, yo. Que no me acordaba que estaba eso. Y me he tirado para abajo. Iba a poner un murito. Yo creo que están aquí. Sí, tío. Sí, tío. Lo suerte de uno. ¿Cuál se ha muerto el tío? No sé. Me está cansando el juego, eh. Solamente por buscar partida. Aquí. No. Joder, joder, joder. Joder. Joder de puta, tío. Deja, déjame... Toma. Una. O una. Justo dos. Estaba aquí, tío. Yo flipo. ¿Dónde está loca, tío? Me meto el botiquín, ¿eh? A ver, a ver... Ya de paso voy a coger... ¿Dónde están los chopos? No seas guiro, ¿eh? No, no, que estoy buscando... Que había aquí unos Spiderman de estos Aquí... Ya está... No seas guiro... Que basta... ¡Vamos, mi gente! Pero están lentos como tú... Ni comparación... El güiro jugando conmigo tú, se quedábamos... Y ya, yo he quedado muy rápido... Hay gente también a la derecha... Uy, yo creo que estamos viniendo al otro lado... A la izquierda hay gente... Ah, sí, en el 266... Hay gente abajo también... Sí, sí... Dos hits al del fondo... Ah, va... Es que están subiendo la destrucción... Sí, sí... Sí, pero hay más, hay más... Ahí hay varios... ¡Vete, vete, vete! Cuidado... Una tormenta de agua... Sí, es que hay una tormenta por eso... Tengo cama elástica... La bola esta... Que te impulsa y... Y el Spiderman... Tengo que subir a la verdad allí, tío... Vale, vale, vale... Bueno... Uno se lo ha pegado... Tengo que ir para aquí... Tengo que ir para aquí... Tengo que ir para aquí... Tengo que ir para... No, si... No, si... Tengo que ir para aquí... Se han cargado alguien entonces Eso es que ha abierto el loot, ha abierto el loot ahí Ah, vale Soy el asesino Pues, buena lanzadera Oigo, ¿cómo se ve con el brillo? A tope, tú, pollo Esto es otro juego, tú Muerto. ¡Ay, qué cabrón! Han tirado... Ahí no veo un vida blanca, eh De los de arriba De los dos de arriba y no veo un vida blanca Ah, vale Hay poti de 50 aquí Es que no llega Estoy muerto ya, pollo, eh No llega, ¿no? No, no llega, tío ¿Qué opinas? Pues te estás chetao, ¿no? Pues no sé, ya me ha saltado lo de... No llega nada, era para allí, eh Vale Sube mucho menos a la lanzadera, ¿no? Sube mucho menos a la lanzadera, ¿no? ¡No! Hay dos aquí, ¿o eres tú? No, yo no lo vi Sí, tiene otro ahí Y el otro Fuera uno Estos creo que están arriba Sí Yo no entiendo nada No hay fogata ahí, ¿no? O sea, no hay... Sí, hay fogata, botiquín Hay mucho loot aquí, eh Esto es botiquín Tengo fogata ¿Te has encontrado algo, por ello? Te he encontrado un pavo que está jodido uno más que yo, tío Está más rápido que viene la tormenta Está más rápido que viene la tormenta Sí, sí, transbugs Vete yendo, si quieres Estoy en la casa buscando a ver si veo algo Falta el dúo de este, ¿no? Es que no encuentro nada Está aquí, está aquí arriba Tengo aquí uno El 75, bajando Bueno, bajando ¡Uno menos! ¿Tienes tu asesino? Sí Te lo he dicho Claro, no me da cuenta A la vía blanca, ya Ya no voy a ver nada, a ver A vuestra trampa, yo, tío A ver, va Ahí veo con la skin del Skull Tropper ese, tío Qué guapo, tío El tío construía mucho, pero... Pero poco, poco ha hecho Hostia, atalante ¿Dónde está el FZ? ¡Eh, aquí arriba! ¡Vamos! 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 He dado dos de vira blanca, eh Te pido a la tormenta ¡Vamos, Viro! ¡Otro menos! Ha caído Facilito, lo tienes, eh Ha empezado a pagar, 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 eh Hemos pesetado ¿Tienes que quedas quieto en serio para recuperar esta mina? Facilito Facilito ¿Cuánto daño has hecho? Esto es un engaño, eh